¿Dónde vas a estar el próximo 9 y 10 de mayo? Marketers, el mayor congreso de marketing, comunicación y management de la región. Dos días de contenidos, inspiración y herramientas para la acción. Estrategia de marca, ventas, liderazgo, omnicanalidad, marketing digital, branding emocional. Reserva tu lugar llamando al 2903 4527 o en marketers.com.uy. Organiza Human Business.